Casos de riñas se encuentran disparados, desbordados en toda Colombia y en Ibagué no es la excepción. Últimos casos, coronel. Sí, que he hecho desafortunado, nos hemos dado cuenta de un tema de intolerancia. Y es un tema de intolerancia, yo sí quisiera ser, digamos, aquí, a través de un análisis juicioso que se ha hecho. Ibagué está ubicada entre las ciudades intermedias, ahí está Cúcuta, todas las tres del eje cafetero, Montería. De todas, es la que maneja la tasa de homicidios más baja, el 14% por cada 100 mil habitantes. Las otras ciudades manejan entre el 25 y el 30. Sin embargo, uno entra a observar los motivos de las muertes y lo que tú dices, por riña e intolerancia. Hemos visto muertos por una carambola, por unas devueltas de mil pesos, el sobrino mata al tío después de una ingesta de licor prolongada. Todo eso está asociado, claro, con el consumo de licor y estupefacientes. Y esto nos ha, pues, tendríamos que estar, podríamos estar en niveles muchísimo mejores si nosotros, a través de una respuesta integral y multidisciplinaria, ojalá con alcaldía, con gobernación, con ustedes que cumplen una labor social tan bonita, logramos desarmar esos corazones para que no generemos problemas en dos familias. Una que tiene que ir a enterrar al muerto y otra que tiene que ir a visitarlo 40 años a la cárcel, porque eso es una pena que ha dado el homicidio. La gente no, no, no... Dimensiona. No dimensiona el problema tan grande que se pueden meter y que pueden meter a las familias después de un acto de intolerancia.